Los 7 chakras y su relación con el sexo. Los chakras tienen su limpieza y se regeneran cada 7 años, así que si tuviste sexo con una persona aunque sea una vez, su energía quedará en ti durante 7 años. Cuando se tiene una relación sexual con alguien, es el comienzo de todo un proceso energético. Aquí es donde principalmente los chakras raíz muladhara de ambos seres se unen y desde esa intimidad las auras se funden, se fusionan para crear una gran energía áurica alrededor de ambos, pasando por todos los chakras. Al separarse dejan una huella energética y kármica. Debes tomar en cuenta que cuantas más relaciones se tienen con una persona, más profunda es la conexión. Es por eso que a veces recuerdas tanto a tu expareja o con quien hayas intimado y cambia tu vibración y creas lazos energéticos que los unen donde posteriormente se siguen transmitiendo energía a nivel sutil. Piensa que en cada relación se adquiere parte de la energía de la otra persona. Si tienes relaciones con gente principalmente densa, inconsciente, carente de luz y amor, es inestable que se meten con otras personas sin conocer esta parte que ahora tú ya conoces, entonces adquieres eso mismo para ti, para tu rol de vida. Ahí es en donde cambias a un paradigma en que nada te hace feliz, aunque tengas muchas razones para hacerlo. Te has contagiado si es que probaste a otra persona durante una relación estable que tenías. Es por eso que comienzas a fracasar. No sabes por qué pero sucede. Viene la parte importante. Si la otra persona hizo algo que marcó su karma, también lo adquieres tú y eso puede atraer experiencias dolorosas. Por el contrario, si tienes relaciones con alguien consciente, lleno de luz, de amor y que mantienen su energía limpia, que es leal y tiene buenos actos, buenos pensamientos, es positivo en todo y exitoso aunque no tenga dinero pero en todo tiene éxito, entonces se genera un maravilloso intercambio de energía positiva para ambos individuos. Ambos se elevan en amor y conciencia. Es esta parte la parte real y que te hace crecer. La energía del amor y la sexualidad es tan grande y mágica que los hace vibrar tan alto que llegan a un estado expandido de la conciencia. Esa energía también queda en ti y en mí como nuevos códigos de luz, porque todos estamos interconectados, pero esa parte después la explicaré. Si te acuestas con una persona que actualmente ya tiene pareja, en consecuencia adquieres la energía de esa persona y su pareja, y las parejas de su pareja, y así sucesivamente, todo es un contagio energético. Es ahí donde comienza la gran responsabilidad de tu cuerpo material y espiritual. Si todos tenemos sexo casual, aventuras y o locuras, tranquila, tranquila, no te alarmes, no hay culpables, solo personas inconscientes y consecuencias. Además, se puede cambiar cuando se decide, y lo conoces. ¿Por qué atraigo a mi vida personas cuyas relaciones conmigo son vacías, dolorosas y densas, que me llevan al fracaso amoroso? Primero, por vibración, atraemos lo que vibramos, y por lo que pensamos, atraemos. Segundo, por aprendizaje, la otra persona es un reflejo de ti, es un espejo que te mostrará tus sombras para que puedas reconocerlas y trabajarlas, así poder evolucionar. Tercero, por conflictos internos, no te has aprendido a amar, no te has aprendido a valorar, relacionado con las otras anteriores. Por eso, cuando reconozcas, agradecelo a esa persona con la que te enseñó y mostró el camino, a veces largo y doloroso, pero real. Ya por último, el efecto de la causa es que te relaciones con personas de tu mismo nivel vibratorio. Incluso puedes llegar a apegarte, enamorarte de alguien así, con la incapacidad de amarte y valorarte hasta llegar a usarte, pues vibracionalmente percibe tu necesidad de amor, pero solo refleja la relación contigo mismo. Amate a ti y amarás al otro, y los otros te amarán. Debes tener en cuenta que esto no es una invitación a no tener sexo, al contrario, hay que hacer el amor cuantas veces se quiera, pero no debes confundir lo bien sabido, no es lo mismo coger para quitarte las ganas como tener sexo y hacer el amor, son cosas muy diferentes. Pero antes de eso, les invito a que vibren alto, para atraer una persona con la que puedan ser estables y que les ayude a crecer, y no que les tiren abajo el trabajo evolutivo. Las personas que vibran alto saben elegir el amor y la luz, y aunque les cuesta trabajo porque se les dificultan las cosas, ellos siempre están seguros de tenerte siempre para creer, para crecer juntos. Por último un consejo, no tengas sexo con alguien que no te agradaría ser, o que no admiras, y toma en cuenta a aquella pareja que es mejor que tú, por el hecho de que lo demuestra con todo y a cada momento, esa es la que tú necesitas para poder crecer. Su amigo Neva de las huestes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!